Esto es una circunstancia única respecto del Estado y el Senado. Quiero exponerle, señor gobernador, que este ejercicio es un buen ejercicio de unidad y esto tiene que ser un ejercicio de respaldo a las actividades que usted desarrolle con la representación de todo el Estado. Chihuahua tiene solamente el 3.5 por ciento de la población nacional, el 12.5 por ciento de su territorio, del territorio nacional, pero sin duda el peso específico de las actitudes y de las decisiones de Chihuahua es mucho mayor que esos porcentajes. Por esta razón me parece que es importante la presencia que usted tenga para hacer un liderazgo que le permita al país cambiar el rumbo de una serie de decisiones que tienen lleno de zozobra y de inquietud al país, a la población y a los más variados sectores, como lo hemos podido constatar aquí hoy y como lo constatamos diariamente en las noticias que nos llegan de todo el país.